Esto es Contragona PR, conectando la lucha libre, con un tigo. Fanáticos de Contragona PR, nos encontramos en Villa Kennedy, en el Procedo, en el Procedo, en el Procedo. Espérate, 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 donde grandes cosas pasaron, y que puntería tiene, que cuando las cosas suceden, es que los analistas aparecen, pero tú tenías noticias, ¡Ja! ¡Toma noticias! El cartel de la lucha libre está completo, lo prometimos y lo dijimos, ahora sí, no contamos, no hay secuaces, no hay quien se meta en el medio, no hay el precio de la lucha libre, el promotor, lo dijimos, ¡El cartel ahora sí que está completo! ¡Vamos a dominar la lucha libre en Puerto Rico! Y hay un nuevo dominante, nada menos que la estrella que más brilla, Mike Piccolo, solamente te tengo una pregunta. ¿Qué es el piso brillador de ti? ¿Por eso mismo? Por eso mismo, por eso mismo, por eso mismo. Yo creo que no te piste. Sí, pero bueno, pero anyway, mi gente, esto es lo que hay, pendientes a mí. Pero una cosa, ya todo está dicho, mi gente, y si no lo entendiste, y ustedes lo entendieron, y se lo piten. ¡Capito! ¡Ja, ja, 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 ja!